Si encontrar a Hades es una cuestión de vida o muerte, ¡vete! El título vamos a ver que tenemos, eh, sea un héroe, vale, pues vamos a empezar con, con el desafío de, del chaval este, que no sé dónde está, ahora mismo, arriba, vale, por aquí, tiene que estar aquí abajo, hace como una semana que no juego al juego, un poquito más de una semana, en fin que, espero no manquear mucho, a mí no tengo ni idea de dónde está esto, ¡no! Vale, ya la hemos liado, tío, ya la hemos liado, vale, 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 empezamos de puta madre. Aquí, eh, Ozan. Estoy listo, chaval. Si lo está, ¿por qué no corre? ¡Corra! Vale, pues, a correr. Vale, vale, ya corro. Cinco puntos de control que, 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 antes de que termine el tiempo y no puedes usar el gancho. Vale, vale, a ver si, no la liamos, vale, por aquí, vale, y tenemos el primero, aquí arriba, por aquí, vale, pues ya la hemos liado. No me acuerdo, tío, de los controles. Vale, 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 vamos a hacerlo otra vez. Eh, venga. Vale, vale, ya corro. Vale, aceptamos. Vale, por aquí. Eh, aquí. Y aquí arriba. Y aquí arriba, vale, tenemos el primero. Ahora hay que pensar cómo hacerlo para no liarla. Vale. Y es aquí arriba. Mierda, me ha infectado, tío. Siguiente, hacia allí. Eh, ¿dónde está, tío? No lo veo. Me la juego. Uf. Vale, hacia arriba, hacia arriba. Lo tenemos. Lo tenemos. Vale. Eh, el siguiente. Joder, tío. No me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo. Veinte segundos. Me quedan... Este y otro más. Vale, corre, corre, Crane. No, no me da tiempo, tío. Vale. Cógelo. Este está aquí. Diez segundos, tío. Siete. Vale, llega, llega, llega. Vale. Guay. Ha sido usted tan rápido que casi no lo he visto. Pero tengo que estar seguro, así que debí hacerlo una vez más. Va de nuevo nivel de agilidad y tengo que hacerlo una vez más. ¿Qué tenemos por aquí para la agilidad? Placaje. Mirar atrás. Rodar hacia adelante. Aumenta la altura desde la que puedes caer y sobrevivir. Pulsa B justo antes de caer al suelo para reducir el daño en la caída. Vale, vamos a coger esta. Y... Eh... ¿Me dejas hacer el siguiente o...? Vale, vamos a ver si podemos conseguir este. El auténtico Crane con mucha paciencia es lo que suena. No puede usar el gancho, alcanza seis puntos de control antes de que termine el tiempo. Dificultad difícil. Mierda. Os hablo desde la torre. Recordad, si no podéis llegar a la torre al tiempo, salid por patas hasta el refugio más cercano. Vale, llegué, llegué, llegué. Vale. Y tenemos aquí... El primero. El siguiente. Llega. Mierda. Esto de correr... No se me da tan bien, eh. Creo que vamos a pasar por ahora. Intentaremos después, al final del capítulo otra vez. Sí me acuerdo. Tiene que volverlo. Así que vamos a continuar con las misiones. Veamos. Educación superior. Busca Jade en la universidad y habla con ella. He contactado con Jade y le he contado que trabajaba para el SAI. Ahora no me habla, pero Troy me ha dicho dónde puede encontrarla. Vale, 200 metros hacia allá. Tengo el gancho, perfecto. Y tengo que caer aquí. Vale. Por aquí he visto aquí. ¿Qué son las campanadas que están sonando, tío? Vale. Vale. Creo que se está haciendo de noche. Tendríamos que haber dormido, tío. Perfecto. Perfecto. Bueno, casi perfecto. Vale. Estamos a 80 metros. Que alguien me ayude. Lo siento, pero ahora no puedo. Tengo prisa. Superviviente fallecido. Es que se está haciendo de noche, tío. No quiero estar aquí cuando se haga de noche, ¿sabes? Con cuidado, con cuidado. Vale, bien, Crane. Vale. Agárrate, Crane, hostia. Vale, bien. Vamos arriba. Vale, vamos arriba. Estamos ya. Vale. Guardia. Eh, amigo. ¿Has visto a una mujer llamada Jade Ademar? Melena oscura, dura de pelar. Se... Estuvo hablando con no sé quién por allí. Gracias. Vale. ¿Jade? ¿Estás aquí? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Mi rastro de Jade. Cidante. ¿Qué? ¿Puedes ayudarme? Estoy buscando a una joven. Pelo oscuro, menuda, con malas pulgas. Se llama Jade Ademar. Sí, estuvo aquí. Casi coincides con ella. Se pasó un rato esperando aquí con el ceño fruncido y después se largó. Maldita sea. ¿Dijo a dónde iba? No. Pero tú eres Crane, ¿no? Dejó esto para ti. Esamir, ¿para qué me dejaría esto? Bueno, no sabría decírtelo, pero me pidió que te dijera nunca más. No sé qué diablo significa eso. Nunca más. ¿Trato hecho? No lo entiendo, tío. Jade, soy Crane. ¿Me recibes? Jade, ¿puedes oírme? Nada. Troy, soy Crane. ¿Me recibes? Crane, estaba a punto de contactar contigo. Xavi ha arreglado lo de las interferencias y será mejor que vuelvas aquí de inmediato. Tienes que ver esto. ¿Qué? ¿Qué tengo que ver? Lo que ha ocurrido fuera. Tienes que verlo con tus propios ojos. Ven, ven aquí, ¿sí? Lo digo en serio. Vale, hacia allá voy. Me la meto, me la meto. Vale, vale, vale. Llego. Bien, 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 bien. Se está haciendo de noche, tío. Cuidado, con cuidado, que no la quiero liar ahora, ¿eh? Vale, voy hacia allá arriba. Eh, 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 cuidado, Crane. Si pasas por la zona de aficionados, ve a ver qué ocurre. Por favor, ¿qué quieres decir? Ya lo oirás. Alguien está pidiendo ayuda. Hay mujeres y niños. Vale, lo tendré en cuenta si paso por allí. Hola, ¿me abres? Da igual las veces que lo vea. Sigo sin creérmelo. Hoy ha visto la luz un informe interno del Servicio de Auxilio Internacional que, si se confirma, implica al SAI en una conspiración criminal de amplio alcance. Según el informe, en lugar de buscar una cura para el virus Harran, el SAI planeaba utilizarlo como arma y vendérselo al mejor postor. La reacción a nivel mundial a... No, no, pasa a la parte importante. Yo era el último superviviente en cuarentena. No puedo creer que esté vivo. No sé cómo escapé con vida. Lloramos por aquellos que no sobrevivieran. Pero como el presidente dijo en su discurso de hoy, la vida es para vivirla. El ejército ha buscado supervivientes por toda la zona de cuarentena. Pero no queda nadie en salud infectada. No, tío. No. Según el coronel Tanner, cuando el proceso de descontaminación haya terminado, la infección habrá desaparecido. Que no queda nadie, dicen, ¿sabes? Esto es obra del ministerio. Están justificando la destrucción de la ciudad ante el resto del mundo. Crane, antes de que salgas de aquí corriendo, hemos tenido una idea para transmitir el mensaje. Íbamos a colocar explosivos en un edificio y a detonarlos formando un dibujo, algo que los zombies jamás podrían hacer. Nuestro corredor, Michael, está en el edificio correcto. Pero no puede llegar a los pisos superiores. Hay demasiados mordedores. Odio admitirlo, pero ninguno de nosotros es lo bastante fuerte para hacer el trabajo. Tenemos que hacer algo de una puta vez. O tú, yo, Jade y los demás volaremos en mil pedazos. Dile a Michael que iré a ayudarle. Mientras, ¿te pondrás en contacto con Jade y la convencerás para que se reúna conmigo? Te doy mi palabra. Vale. Es de noche, tío. Estamos muy lejos. 280 metros, tío. No sé si jugármela o dormir. Vale. Vale, voy a mirar un momento la hora a las nueve. Me la voy a jugar. Vale, vale. He visto una bengala por aquí. Alguien se habrá encontrado con unos bandidos. Alguien va a morir pronto. Por aquí. El gancho me puede venir muy bien. Uy, uy, uy. Cuidado, cuidado, cuidado. Para escaparme en un momento dado si me pillan entre unos cuantos de... de coléricos, ¿no? O de pesadillas. Vale, fuera. Eh. Vamos a abrir esto. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Uh, eso puede estar bastante guapo, ¿eh? ¿Qué podemos tirar? Tenemos dos hachas y otro hacha más. Vamos a tirar esta y me voy a llevar el machete. Vale, ahora. Hacia allá. Aquí, ¿dónde? Es que no te veo. Ah, vale, aquí. Aquí. Mmm, vamos a comprarle... No vamos a comprarle nada. Tampoco quiero vender nada. Nos quedamos así por ahora. Estamos a 100 metros. Llego allí con el gancho. Vale, bien. Vale. Es allí. Mierda, 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 mierda. Tenemos petardos de sobra. Así que... Vale. Y ahora yo utilizo el gancho para ir hacia allí. Joder. Molotov. Vale. Creo que voy a formar aquí una que no va a ser ni medio normal. Vale. Voy a morir. Cura, cúrate, 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 cúrate. No, tío. Me envenenó y... ¡Ah! Venga, va. Hay demasiados aquí, tío. Hay demasiados. ¿Cómo estamos? 60 metros, vale. Uf. Vale. Voy a crear unos pocos de molotov. Que esos sí que... Son bastante útiles. Veamos. Líquido conductor. ¿Esto qué es? Electric... Líquido. Echa un poco de agua a la encefera. Y atácalo con un arma eléctrica. Vale, vale. Molotov. No tengo cuerda. Potenciador. Ganzúa. Botiquín. Poción de setas. Vale. Hay una pesadilla ahí. Y no tenemos para molotov, tío. Necesito cuerda. No tienen por aquí algo de cuerda, tío. Por aquí. Cuerda. Quiero cuerda. Bueno, cuchillos arrojadizos también me vienen bien. Y botiquines también. Vale. No hay cuerda. Y aquí no hay nada para buscar, ¿verdad? No. Vale. Pues es un problema el no tener más molotov. ¿Qué hora es? La una. Creo que voy a dormir, ¿eh? Voy a esperar a que se haga de día. Porque es que si no... Va a estar esto bastante complicado. Vale. Ahora que hemos superado la noche. Seis horas más tarde. Vamos aquí. Vale. ¿Qué estoy escuchando, tío? Vale. Un momentito. Tengo... Tengo... Cuchillos arrojadizos de sobra. Vamos a quitar las bengalas. Me cago. ¿Quién me ha tirado el cuchillo, tío? Era por aquí. Vale. Fuera. 44 dólares. Algo, algo. Tengo uno aquí. Vale. Me había centrado aquí en este, ¿sabes? Vale. Vale. Fuera. Vale. Vale. Fuera otro. Es que... Me los quiero quitar de encima antes de que... La liemos. Vale. Me quedan 36. Venga. Vale. Fuera. Dos de tres. No está mal. Vale. Ahora, por aquí había visto... Vale. Molotov. Vamos adentro. Vamos a coger posición... Vale. ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? Me revientan. Cúrate, cúrate, cúrate. Las ranas estas... Son las que más me preocupan ahora. Vale. Creo que fuera, ¿no? Mierda, 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 mierda. Coge esto. Vale. Con cuidado, con cuidado. Uf. Ahí la hemos liado. Cúrate, cúrate, cúrate. Tengo dos detrás. Tengo dos detrás. Cúrate, cúrate, cúrate. Tengo aquí a otra rana. Vale. Me acaban de dar con dos, tío. Con dos. Vale. Vamos a reparar el arma. Espérate, espérate. Esto se está complicando un poco, ¿eh? Un poco o bastante. Vale. Reparamos. Mierda, tío, mierda. Lo tengo detrás, lo tengo detrás. Va, bien, 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 bien. Fuera. ¿Me quedan molotov? No. Vale, cuidado. 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 Corre, 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 corre. Mierda, tío. Cúrate, 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 cúrate. Bien, 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 bien. Vale, bien, 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 bien. ¿Quién queda? Vale. Venga. Va, va, va. Quedan tres, quedan tres. Me quedan diez todavía. Va. Ocho. Perfecto. Cinco. Tres. Venga, morir, morir, morir. Vale, me acabo de quedar sin... Eh, eh, eh. Me acabo... Arriba. Vale. Creo que lo hemos... Medio conseguido, podríamos decir. Vale. Veamos qué hay por aquí, ¿no? No, ahora es que ya nos hemos quitado del medio a todos estos. Vale, viene uno. Eh, me piro. Por aquí era, ¿no? Vale. Aquí. Encuéntrate con... ...michel en las alcantarillas. Vale, no veo un cacao aquí. ¿Puedo respirar aquí? Vale, bien. Entrar en las alcantarillas. Debo encontrar a ese tal Mitchell. Sea lo que sea... Sea... Eh... Sea lo que sea lo que pretendan los rescoldos. Si tienen posibilidades de funcionar, tengo que conseguir que ocurra. Vale. Vale, estamos en las alcantarillas. Joder. Lo que hay ahí, colega. Lo que hay, hay. Vale, nos equipamos con las estrellas y con... Dinamita. Potenciadores de velocidad. No, con las estrellas tengo suficiente por ahora. Mierda. Vale. Creo que es por aquí, ¿no? Veamos. Cuidado que no se me levante uno de estos aquí, ¿eh? Vale, por aquí. ¡Uh! Y ahora... Está todo cerrado, tío. Vale, vamos a respirar. Vale, aquí. Vale. Vienen... Unos poquitos aquí, ¿eh? Vale. Vale. Está guapo esto de tirar estrellas. Vale, me queda una. Y... Fuera. Vale. Fuera, 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 fuera. Perfecto. ¿Qué más hay por aquí? Vale. Vale. Vale, bien. Vamos a abrir esto. Gaza. Vale, vale, vale. Tiene que estar por aquí, Michael. Tiene que estar por aquí. No, tío, mierda. Joder. Joder. Creía que eres un mordedor. ¿Por qué tienes que aparecerte así, de repente? Dios, casi me da un ataque al corazón. Michael. No pretendía asustarte. ¿Eres Michael? Está bien. Troy dijo que estabas de camino. Dios, menos mal que no me ha visto pegar ese salto. Nunca más me tomaría en serio. Te gusta, ¿eh? ¿Cómo no va a gustarme? ¿La has conocido? Por eso me presté voluntario. ¿Estás arriesgando tu vida ante una horda de zombies caníbales para impresionar a una chica? Antes del brote, lo más impresionante que había hecho era ganar un concurso de ortografía. Troy jamás se habría fijado en mí. Debo aprovechar mis oportunidades. Lo que tú digas. Cuéntame lo que tenemos que hacer. Bueno, intenté terminar el trabajo, pero no pude pasar de la novena planta. Déjamelo a mí. Lo que hay que hacer es coger estos explosivos, encender las estufas de gas y colocar las cargas en unos apartamentos concretos. Y eso formará un dibujo, ¿no? Un dibujo que nadie podrá considerar aleatorio. Si se las arreglan para explicar esto, nos quedaremos todos muy impresionados. Ahora, si estás listo, tu primera parada es la décima planta. Vale, me faltaría algo de cuerda para crear botiquines. Ahí, Molotov. Vale, tenemos los explosivos. Llaves Stillson, no me interesa. Vamos a echar un vistazo por aquí que parece que hay bastantes cosas. De esto nada. Veamos. ¿Qué hay aquí? Cable eléctrico y cigarrillo. Vale. ¿Qué más hay por aquí? Nada, un martillo. Y aquí, cuerda. Bien, 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 perfecto. Pues lo primero va a ser crear Molotov. Antes de que me gaste la cuerda en cualquier otra cosa. Molotov. Aquí. Vale. 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 Y me los equipo. Vale. Me los voy a cambiar al otro lado. Vale. Y vale. Vale. Pues nos vamos a la décima planta. Vamos a poner las cargas explosivas para intentar que no vuelen la ciudad en pedazos. Vale. Esta es la planta cero, ¿no? Ah, mierda. Pilos. Planta uno. Pues, mierda. No podría ser tan fácil, tío. Por aquí. Vale. Más cuerda. Perfecto. Vamos a crear más Molotov, tío. Porque se me acaban rápido. Aquí. Tenemos diez ya. Creo que con diez nos basta. Por ahora. Planta diez. No sé por qué me da que no va a llegar a la planta diez. Vale. Planta cinco. Tenemos que salir. Por algún lado. ¡Eh! ¿Qué coño? Vale. Vamos a esperar que recuperemos la resistencia. Bueno. Pues, vamos ya. Vale. Ahí nos llegamos. Planta nueve. Vale. He escuchado algo, tío. Planta diez. Michael, estoy en la décima planta. Perfecto. Busca los apartamentos 105, 106, 134 y 137. Vale. Vale. Ya vienen, ¿no? Pero... ¿Por qué... Leches ha explotado, tío? Ya tengo aquí a... A los amigos, ¿no? Esto no lo puedo cerrar. Munición de pistola. Vale. Me ha dicho el 105, ¿verdad? Detrás... Creo que está en la planta de arriba. 102. Vale. Cinta americana. Cuidado. Creo que eso va a explotar. Sí, ha explotado. Vale. ¿Qué pasaría si cogiese esto y lo tirase allí? Explota. Sí. Explota. Vale. Creo que esto ya está. 105. Me cago en... Vale. Veamos. Detrás... Mierda, tío. Y tengo por aquí a otro. Vale. Más cuerda. Bien. Ganzúa. Nada. Bueno. He terminado con el primer apartamento. Buen trabajo. Ve al siguiente. Y hemos acabado... Con el primero. Perfecto. Siguiente está... Aquí. Más cuerda. Bien, bien, bien. No me dejes esos sustos, tío. Vale. Tú eres peligroso. Vale, fuera los dos. Bien. ¿Qué hay por aquí? Munición de pistola. Nada. Vale, componente. Esto está perfecto para fabricar... Para fabricar armas especiales y tal. Vale. Eh. Un botiquín. No, una... Una gasa. Vale. Ganzúa. Vale. Otra aba de estas. Algo de alcohol. No. Café. Y... Alba. Vale. Colocamos el segundo explosivo. El segundo apartamento está listo. Vaya. Esto se te da mejor a ti que a mí. Ahora tienes que... Mierda. ¿Qué ocurre? Michael. Parece que tengo compañía. Atrás, mamones. Michael, sal de ahí. Ponte a salvo. No. Puedo contenerlos. Y tú tienes que terminar el trabajo. No iré a ninguna parte. Hasta que acaben. Mierda, tío. No. Atrás, atrás, atrás. Vale. Creo. Que están... Atrás, tío. Atrás, atrás. Mierda, tío. ¿Tú no mueres o qué pasa? Me quedan seis molotovs. Veamos. Molotov. Vamos a crear porque es que los necesito, tío. Me salvan muchas veces. Vale. Y vamos a coger... El líquido conductor. Creo que tengo. Bengala. Super palanca. Dinamita. No. No tengo nada de esto, tío. Vale. Pues nada más. Vamos. Uno fuera. Mierda. Acaba de pegar. Una explosión aquí, tío. Que flipas. Ha desaparecido del mapa el colega. Vale. Buscamos apartamento. 134. Inventario lleno. Vale. 129. No, tío. Venga, ya. Vamos a curarnos. Que no la quiero liar. Estoy escuchando otro, tío. Estoy escuchando otro, tío. Está aquí al lado. A ver. No. Arriba. Mierda, tío. Vale. No puede abrir. Cuerda. Munición de pistola. Estamos en la planta 120, tío. En la planta de arriba. Vale. Ahora. Vale, vale. Muere, muere, muere. Que mate. ¿Quién está llorando, tío? Vamos a reparar. Y fuera. Vale. Vale. Tenemos que colocar por aquí... Vale. Componente electrónico. Perfecto. El tercer... El tercer explosivo. Vale, abierta. Veamos qué hay aquí. Vale. Esto no me interesa. Esto es una mejora. Colocamos el explosivo. Vale. Espero que no los detone conmigo dentro. Estoy escuchando aquí a... A un niño llorar, tío. ¿Hay un niño llorando? ¿Hay un niño llorando? Me cago en mi... Coño, ¿qué es? Corre. Corre. Mierda. Mierda. Vale. Para atrás. Para atrás. Cúrate. 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 Cren. Arriba. Cúrate. Joder, tío. Vale. Ahora que estoy aquí voy a crear más... Más molotov, eh. Es que estáis viendo. Es que me salvan. Me salvan la vida los molotov. Vamos. Y me quedaría para otro más. Y voy a crear también un paquete de botiquines. Vale. Eh, cuidado. Vale. Creo que le he dado... Creo. Vale. Fuera. ¡Ay, me cago, tío! ¡Me cago! ¡Qué susto me ha pegado! Vale. Ese se la acaba de comer. Tú también. Me quedan 16. Vale. Vamos a cogerlos por aquí ahora. Bien. Vamos ahora hacia... Hacia acá. Vale. ¿Qué hay por aquí? Café. Cigarrillos. Vale. Bien, bien. Que se quemen. Y vamos dando la vuelta por aquí. ¿Cuántos quedan aquí? Uno. Fuera. Eh... Vamos. Con cuidado. Con cuidado. Vale. Casi, casi. Caen los tres. Vale. Caen los tres. Es que me quemo. Joder, tío. Mirad cómo está todo esto, ¿eh? Ni... Oh. Vale. Ahora hay que tener cuidado aquí con el colega. Veamos. No hay nada más por aquí, parece, ¿verdad? Aquí. Vacío. Me cago. Muérete, anda. Muérete ya. Que me la estás liando aquí. Que flipas. Vale. Creo que ya está. ¿Qué hay por aquí? Cuerda. Munición de pistola. Y nada más. Eh... Vacío. Eh, alcohol. Vale. No hay nada más, creo. Vamos a abrir aquí... Menaje de cocina. Baclava. O como se llame eso. Esto no lo quiero. Y colocamos el cuarto explosivo. Todo listo. Bien hecho. Y, eh... ¿Podrías volver a bajar? Ahora mismo no me vendría mal un poco de... Vale, bajamos. Escucha. Eh, maldito hijo de... Dios santo. ¿Michael? Escucha. Si no sobrevivo, tienes que coger... Suéltame. Coger el detonador. Salir de aquí echando leches y volar esto. Deja de decir tonterías, Michael. Sal de aquí y vuelve con Troy. Deja el detonador y vete ya. Michael. ¡Michael! Ah, mierda. Pues me la juego. Agárrate. Agárrate, Kren. Agárrate. Agárrate. Joder. Vale. Recupera el detonador de Mike. Estamos en la planta 11. 10. 10. Tenemos que bajar ahora por el ascensor. Ábrete. Vale. Y... Vale. Estamos aquí. Mierda, tío. ¿Este qué es? En... Mierda, tío. No me digas que eso... ¡Cuidado! Joder. Más complicado de lo que parece, ¿eh? Venga, va. Muérete. Muérete, por favor. Vale, pues me piro de aquí. Vale, vale. Abajo. Por aquí. Fuera. Saltamos. Tiene que estar aquí, Mike. Espero que estés bien, Michael. Michael. ¿Dónde tienes el detonador? Vale. Eh... Nos largamos de aquí. Nos largamos de aquí. Vale. De ti voy a ir pasando, ¿vale? Mierda. Arriba. Arriba, 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 arriba. Vale. Por aquí no vine, tío. No me acuerdo de esto, tío. Vale. Creo que ya sé por dónde tengo que ir. Eh... Veamos. Subimos aquí. Arriba. Saltamos. Y nos agarramos. Vale, bien. Llegamos. ¿Qué hay aquí? Pilas. Vale. Este era el camino al sector cero, ¿no? Creo. Vale, ábrete. Ciudad vieja, rostro público. Ya tengo el detonador. Veamos qué ocurre. Veámoslo. No me digas que no. No. Lo vemos, Crane. Buen trabajo. Espero que sea suficiente. ¿Has logrado hablar con Jade? ¿Jade? ¿Eres tú? Crane. He oído lo que has hecho. He visto lo que has hecho. ¿Me crees ahora cuando digo que estoy de vuestro lado? ¿Hijos de perra? ¿Hijos de perra? Hijos de... Con una chingada, Crane. Si de verdad estás de nuestro lado, tienes que contactar con el SAI. Deben evitar que el ministerio bombardee la ciudad. Lo sé, pero he perdido mi única vía para contactar con ellos. Escuchen, Xavi ha encontrado una forma de superar las interferencias, pero necesita su ayuda. Bien. Jade, ¿lo has oído? Tenemos que vernos. Sí, bueno. Reúnete conmigo en el edificio rojo del canal de la Esmeralda. Saldremos desde allí. Y Crane, ten cuidado. Los infectados de esta zona son peores que los de los barrios bajos. Vale. Tengo uno, tengo uno. Reúnete con Jade, estoy a 150 metros. Vale. Estamos arriba. ¿Ya no estamos arriba? Vale, sube. Se hace de noche, tío. Uh, perfecto. 50 metros. Estamos aquí ya. Eh, quieta. Vale. No, tío. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Quita, quita, quita de aquí, tío. No, 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 no. Venga, fuera de aquí. Va. Por detrás. Otro, fuera. Otro, fuera. Vale. Vale. Vamos a hacer un poquito de inventario por aquí. El hacha que tenemos ahora mismo, la palanca esta tiene 86. No la quiero. Y esto tampoco es que sean muy buenos. Vamos a hacer un hacha de clavos que es bastante buena. Así que quizás podamos hacer algo con ella, ¿verdad? Palanca, arma. Veamos si hay alguna que requiera hacha de una mano. Soldador. Incendiario nivel 2. Vale, estos diseños de aquí están bien, aunque... No hay machete, este está bien. Veamos que hay por aquí. Sangrado nivel 1, electricidad nivel 1. Impacto nivel 1, incendiario nivel 2. Tenemos lanzallamas y exorcista. Pues vamos a coger... Esta para el hacha. Hacha de clavos. Bien. Y el lanzallamas para... El pico... El pico de hierro. A ver cómo es el pico, tío. Vale. Esta la cogemos aquí. Voy a probar el pico. Perdón. Vale. Pues... Al pico le vamos a poner el lanzallamas. Para el pico de hierro. Perfecto. Y vamos a coger el machete con esta. Electricidad nivel 2. O incendiario nivel 2. Vamos a coger el de electricidad nivel 2. Ahora, colocamos aquí. El machete. Y vamos a mejorar las armas. O podemos escoger 3. Pues le vamos a poner... Campeón. Al hacha. Campeón. Vamos a ponerle... Gigante para que me dure más. Y... Otro de gigante, tío. Podría... O un titán, tío. Vamos a ponerle... No sé, no sé, no sé. Ahora mismo, como es... Más 11, más 4, más 16. Durabilidad. Quizás hay que aumentársela a 8. Vale. Y confirmamos mejora. Sí. Ahora, al machete... Tiene para ponerle 2. Campeón. Asesino. No, vamos a ponerle... Vale. Un momento. Primero al pico. Al pico tiene 3. Vamos a ponerle asesino. Campeón. Vale. Entonces ya no me quedarían más de campeón. Campeón y titán. Para que dure más. Vale. Y ahora, a él machete... Le pondríamos... Sicario. Y sicario. Para que haga bastante daño. Vale. Aceptamos. Vale. Ya tenemos nuestras armas... Algo mejoradas. Veamos. Vamos con... 213 daño. 258. 207. Durabilidad. 57. 57. 43. Manejo. 89. 79. 73. 4 reparaciones. 4 reparaciones. 3 reparaciones. Vamos con el machete. Y esto que he dejado aquí... Es que tampoco me interesa... ¿Sabes? Bueno, me voy a llevar esta... Pero ya está. Vale. Reúnete con Haden en el edificio rojo. ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo, ¿verdad? Vale, 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 vale. Le acabo de liar un poquito, un poquito solamente. Aturdimiento letal. Explosión. Explosión. Y este de aquí... Maestro del combate. Conviértete en un guerrero experto. Obten todavía más resistencia y accede un abanico de golpes finales. Pues vamos a coger esta. Pero... Este de dónde ha salido. ¿Vale? ¡Mierda, mierda, mierda! Vale. Vamos a camuflarnos. Para no liarla más que nada. Vale. ¿Dónde? Aquí. No, 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 no. Me acaban de cazar. Me acaban de cazar. Como no encuentre la entrada al maldito edificio este. Vale. Persecución evadida. Uff. ¿Qué le pasa a un escorpión cuando le cortas en el aguijón? Descúbrelo en el museo. Crane, Ray se ha llevado a Jade. La tiene en alguna especie de museo. ¿Sabes algo sobre ese lugar? ¿El qué? ¿El museo? Oh, sí. Sí, Ray lo usa como cuartel general. Crane, no puedes ir allí. Se construyó como una fortaleza. Te meterías de cabeza en una trampa mortal. Demasiado poco sutil para ser una trampa. Pero tiene que haber una forma de colarse, ¿no? Una forma de sorprenderlos. No sé, pero... Tarik, tal vez, es el conservador del museo. Debería saber algo de los calabozos bajo la fortaleza. Bien, hablaré con él. Mira, hay un edificio con un jardín en la azotea. Tarik estará allí. Buena suerte, Crane. Y si tienes oportunidad, hazte con algunas armas nuevas. Las necesitarás. Me acabo de hacer con armas nuevas. Bueno, gente, vamos a dejar este capítulo aquí. Acaban de llevarse a Jade. Y Ray nos está invitando a que vayamos al museo. Así que en el próximo capítulo vamos a ir al museo y vamos a enseñarle a Ray quien manda en esta ciudad. Así que nada más, gente. Espero que os haya gustado este episodio. Y ya sabéis que cualquier comentario, duda o consejo me lo podéis dejar aquí abajo. Y nos vemos en la próxima. Un saludo.